que andaba chicos nuevamente otro review de este portacelulares de la marca tohu y cuando lo compras ya tiene incluido esta cosa que va en el cinturón aquí lo abres y bueno nos ponemos el cinturón aquí ya se ajustó y entonces este va justamente aquí y aquí ya sin problema podemos saltar y no se cae y aquí en esto hay un botoncito donde se ve aquí esto y los afas entonces sin problema que me estorba el teléfono para estar agachado aquí de como que de este lado no lo quitamos y sin problema entonces pues está bastante chido y bueno aquí donde está mi teléfono aquí está entonces aquí tiene dos compartimentos tiene este como para un lápiz este lápiz lo incluye ya lo usé claramente vienen las dos puntas nuevas este ya lo usé tiene incluso como los numeritos ahí como si fuera arriba no tiene caso no tiene caso mejor una regla no entonces aquí yo meto mi teléfono tiene dos compartimentos vamos a mostrarlo déjenme hacerlo un poquito más aquí están los compartimentos por ahí ven que hay una curación ahorita les explico bueno para asegurarlo es cinta velcro que la verdad queda mucho mucho a deber más que nada si lo usamos de uso rudo no y pues la verdad si me queda de ver yo creo que estoy pensando en hacerle una adaptación con un clipsito o un ganchito un mosquetón o algo así para que sea más seguro porque luego trabajamos en altura si me llego a agachar o sea si te agachas no hay problema o sea esta cosa no se va a salir pero más vale entonces no sé tal vez ponerle más velcro o sea un cuadro más grande aquí pegarle uno acá coserlo yo que sé y ya sin problema va a aprovecharse más chido pero bueno hay un velcro como más rudo no sé qué rayos voy a ver si se lo puedo poner y bueno aquí ya está un poco desgastado esta cosa si ya tiene más de un año me parece que me lo compré entonces meto mi teléfono en este y bueno yo por mi parte ocupo una calculadora no científica o sea hacemos cuentas normales no raíz cuadrada como pa' qué entonces sí está incluso no no tiene ah si tiene raíz cuadrada que me lleva entonces es solar bueno ya vimos que resistió la caída ahí está entonces aquí junto con el celular meto la calculadora ahí se ve cuál es mi color favorito porque me recuerda al mar etcétera etcétera así del caribe o de playas así que no hay nada de gente entonces aquí tenemos dos libretas incluso aquí aparte del lápiz te incluye esta libretita pequeña aquí pues si las he anotado algunas cosas lo que tengo que comprar algunos accesorios mi lista de compras y toda la cosa esta lo ocupo para como lista de compras y también traigo otra libreta esta compré un paquete de varias compré un paquete como por 75 pesos de varias de estas libretas son dos de cada color dos moradas dos verdes dos azules y dos rosas entonces por 75 pesos el hondipot exactamente el tamaño perfecto para poderla meter aquí aquí está en esta libreta ya tengo dos libretas la calculadora y mi teléfono de lápiz y ahorita vemos en los compartimentos aquí pues tengo una libretita donde anoto cosas que necesito por ejemplo aquí es donde anoté bueno ya si son seguidores bien fieles sabrán que pues aparte de lo que me dedico pues aquí he anotado muchas cosas de lo que he modificado en mi recámara las repisas medidas de las repisas medidas de pues todas las cosas que yo tengo que hacer y bueno pues entonces le hacemos acá de este lado y bueno aparte de ese compartimento para el lápiz o sea podemos meter un lápiz un lapicero lo que sea este está cosido en la parte de abajo no se va a ir al carajo un lápiz incluso aquí cabría un lápiz o otro lapicero vamos a meter otro lapicero entonces sin problema o un plumón algo pequeño no no vayamos a crear un plumón choncho porque pues ni de chiste va a caber a ver es como este pues este no va a caber ni de chiste entonces no sé un sharpie por ejemplo sin problema aquí está y también tenemos otro compartimento que sería como que el preferente para los plumines no sé si es compartimento esta cosa tiene como muchos de en esta marca la si es así ajá en esta marca muchas muchas de sus bolsas traen como esto esto ya se lo puedes quitar desde donde viene la etiqueta pero yo se lo dejé por cualquier cosa las llaves si las cuelgo ahí o que sé entonces este si nada más es como para pasar algo ahí y es un tamaño un poquito más ajustado para que el plumón no se ande cayendo porque si tú lo pones de este lado pues sí hay problema entonces bueno pues tenemos podemos decir que uno dos tres cuatro compartimentos bien usables teléfono calculadora dos libretitas y siempre un lápiz y un lapicero por ahí o un plumón y bueno pachucos pues me parece que cuesta como 350 pesos ya no me acuerdo mexicanos y bueno les digo es que no puedo decirles cuesta eso y llegan a la tienda a comprar uno y pues les cuesta más caro lo piden por internet les va a salir más caro es obvio si lo ven en persona pues cómprenlo porque es un precio más accesible que en internet y bueno aquí ya tuve un detalle tuve un pequeño detalle la verdad bueno otra cosa antes del detalle la verdad me ha servido mucho porque hay veces que se me cae o sea esta cosa se me cae porque o sea yo me la quito me la desabrocho pero hay veces que chido y se me cae pero ya no hay problema ya no hay problema con el teléfono entonces si es lo chido porque hay veces que hay unas hay unas fundas más pequeñas que o sea de plano tu teléfono ya queda descubierto o sea si se te cae la funda es porque se te cae con el puro teléfono esas fundas que son para el teléfono nada más tenía una pero la verdad esta como pues tengo las libretas aparte está este plástico abajo atrás lo protege mucho y vaya que se me ha caído no sé como de un metro más de alto y como si nada para caídas la verdad está muy bien y más si traes bastante bolchecito aquí enfrente del teléfono y bueno pues son unas telas bastante bastante buenas tal vez no muy a prueba de agua pero funciona porque aquí queda bien tapadito el teléfono ahí se ve aquí entonces ya evita que se pueda mojar mucho y que otra cosa el velcro es una cosa que sí queda de ver incluso es un poco incómodo porque luego si me subo al carro hago esto y no sé se abre pasa esto se levanta muy fácilmente pero no se sale el teléfono eso eso sí sin problema y un problema que igual pasa al hacer eso de que se me atora ya sea trabajando o en la camioneta en el carro en un sillón o lo que sea se me olvida quitármelo y llega el momento que como que pasa esto o sea se tironea se tironea esto acá abajo está muy cañón que se que se descoza pero aquí sí estaba muy delicado y entonces yo lo que ocupé fue un hilo para de esos que ocupan los albañiles es como un hilo de plástico se podría decir y entonces yo le hice unos barrenos con broca y pues ya lo amarré y le hice varios amarres y ya sin problema con eso fue el arreglo es así como quede mientras y bueno pues nada más gente trabajadora es un accesorio que sí les recomiendo no al 100% pero pero sí pero sí porque luego hace falta hace falta porque luego traerlo en la bolsa del pantalón el teléfono es incómodo incluso hasta no peligroso para ti pero peligroso para el teléfono porque te incas o te caes o se te cae algo aquí exactamente si estás sentado haciendo algo yo que sé y quiebras el teléfono por traerlo ahí pero ya si lo traes aquí si te incomoda pues lo haces a un lado y ya no hay problema nada más pachicos y gente trabajadora nos vemos en otro video dando un pequeño review de lo que es productos herramientas seguridad etcétera etcétera todo lo que tenga que ver con la chamba todo lo que tenga